Es la expresión de la fe de un pueblo que se transmite o se exterioriza a través de instituciones, de cofradías que van surgiendo a lo largo de la historia. Con mucho gusto de decir a mis nietos, a mis hijos que también salen. El primer encuentro, a mí no me se puede olvidar eso nunca, nunca. Es la Verónica que había antiguamente en la iglesia de Elche, en una de las iglesias de Elche. Desde pequeña en mi casa se ha vivido mucho la Semana Santa, por parte de mi padre y todo, se ha vivido mucho y es un poco el seguir. Cómo se vuelca todo el mundo en participar y en que se puedan realizar las procesiones. Yo creo que lo que tiene de especial es que es una cofradía muy familiar. Yo verla cuando la mueven o en el encuentro cuando la suben ellos dicen al cielo, a mí eso me conmueve mucho. La procesión del silencio era espectacular. Ver a la gente detrás del paso, todo un silencio. Vivíamos con ilusión y para adelante. A elevar esa mirada y esa alma también en estos días de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Gracias.